Supongo que vos sos un entrenador profesional, sos hincha de Tigre, pero sos entrenador. Le llega una oferta de Boca, como si estuviese, como si fuese en Diego Martínez, sí, ¿qué hace? Me quedo acá. La desestimo. A mitad de año no podés dejar un plantel así. Si estoy bien en Tigre, me quedo en Tigre. No, ni en Palo. No, ni en Pedo. No. Les ofrecen 20 millones de Boca, ¿qué hace? Tampoco. No. Tigre familiar. Lo pienso un poquito más, pero me quedo en Tigre. Económico me voy. A veces con el corazón te va mejor, pensando en la plata. Si tienes Boca te pones 20, 20 palos. Tigre, tigre. ¿Cuándo nos vamos? ¿Firmamos? ¿Dónde hay que firmar? Por favor, Diego Martínez, por favor, te lo pido. Quedate. No tuve yo ninguna comunicación por parte de la institución. No tengo duda que es uno de los mejores técnicos del fútbol argentino. Estos técnicos modernos, que les gustan jugar, que tienen una idea clara. Siempre vamos a bancar la idea que tiene porque ha crecido mucho el club con él y él con el club. Llegado el caso de ese posible interés, primero lo que me genera es orgullo y satisfacción como cuerpo técnico. Porque todos sabemos lo que significa Boca. Si esa posibilidad existe, nos sentaremos y charlaremos para definirlo mejor.